Y vuelven los sabaderos de Colombia Llega diciembre y todo el mundo está de fiesta A celebrar el año nuevo y navidad Los estudiantes todos a casa regresan Sus vacaciones alegres van a disfrutar Los familiares y otros seres queridos Que están ausentes y no nos pueden visitar Envían tarjetas deseándonos con cariño Un própero año y una feliz navidad Los familiares y otros seres queridos Que están ausentes y no nos pueden visitar Envían tarjetas deseándonos con cariño Un própero año y una feliz navidad Y en esta navidad nos vamos de fiesta Con los sabaderos de Colombia Felicidades en noche buena de Pascua Y un año nuevo lleno de prosperidad Estoy deseando a toda mi fanaticada Que esté escuchando mi canción de navidad Los niños cantan a Jesús en alabanza Esperando su regalito en navidad Y yo les canto mis canciones con el alma A mis amigos, a mi novia y a mamá Los niños cantan a Jesús en alabanza Esperando su regalito en navidad Y yo les canto mis canciones con el alma A mis amigos, a mi novia y a mamá Navidad, navidad es navidad Cantan los niños con alegría y con amor Navidad, navidad es navidad Mil foforitos alabando al niño Dios Y vuelven los sabaderos de Colombia En navidad, navidad Y en el año nuevo les deseo felicidad En navidad, navidad Y en el año nuevo les deseo felicidad No es igual que me cinco En navidad, navidad es navidad amin Cácero energía Y en el año nuevo en navidad Solo noNI Lo de committee Cuando se des благо No hayonta Pero no me cinco Con natural Esa Se despegue Qu Ribげ La vida Se despegue Con Solo no